Al predecir lo que sucederá en el futuro, se debe tener en cuenta lo que está sucediendo actualmente en general y en el mundo. Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista en Rialto con Pitbull Team y ESPIT Rialto. Estamos viendo más puestos de trabajo. La gente está ganando dinero como loco y se pronostica un aumento en los eventos como mudarse, casarse y tener bebés. Como ve el mercado de la vivienda, 2.7 millones de personas perdieron el trabajo en los 2020, en el pico de la pandemia. Y recientemente todavía hay más de un millón de personas que perdieron el trabajo que no lo han podido recuperar. Manteniendo esto en perspectiva, hay todavía en este momento muchas personas en Florida que están en esta situación. ¿Cómo se está recuperando Florida tan rápido y también tener tanta apreciación? Veamos este gráfico. Las estadísticas que están en rojo son las profesionales de más baja remuneración, que se observó que eran la diversión y la teoría, que fueron los más afectados con un poco más de un millón de personas, seguido por el mercado minorista de otros servicios y el soporte administrativo. Pero en verde son las personas de más alta remuneración e ingresos. Hay muchos o menos trabajos que se perdieron de personas con más alta remuneración. La mayoría de los trabajos peor pagados no estaban en condiciones para comprar de casa en todos modos. Además, las tasas de interés entran en juego al predecir si los precios subirán o bajarán. Las tasas son históricamente bajas, con un promedio de 2.5 al 3% al final de octubre del año pasado. Históricamente tuvimos una de las tasas más bajas en todos los tiempos. Incluso si las tasas subieran, siguen siendo relativamente bajas. Somos el quinto estado a nivel nacional, el nivel más bajo de propietarios de viviendas vacantes en la nación. Y el tercero, con tasas de interés más bajas de casas vacantes también. Con niveles mínimos históricos de inventario de vivienda en diciembre, con un precio promedio récord para el sur de la Florida de $502.000 dólares para 2021. Entonces, la proyección del mercado de vivienda para 2022, según la Asociación Nacional de Rialto de Florida, luce bastante bien. Para tener más información o cualquier pregunta, comuníquese conmigo acá en el sur de la Florida. Nuevamente, soy Carlos Zapata, inversionista de Rialto con Pitbull Team y Espirriante. Y recuerda, que les estés con el arte de amor. ¡Chao! ¡Chao!